No se puede hablar de Hueuquilla sin mencionar el polémico personaje de Valentín Ávila, mejor conocido como Valentín de la Sierra. En el fabuloso libro de compilaciones de la historia de los pueblos del viento norte de don Luis de la Torre y don Manuel Caldera, cuentan que la cristiada le cayó a Valentín como anillo al dedo. Cuando tenía 16 años, Valentín, junto con su hermano Andrés, se dieron de alta con el general Santos Bañuelos y Pánfilo Nátera. Hombres que prestaron auxilio a Hueuquilla en aquel diciembre 14, 12 para terminar, es decir, en tiempos de la Revolución en 1912. Cuando los faldellines atacaron Valparaíso, Hueuquilla prestó auxilio con más de 100 hombres. Allí iban también los hermanos Andrés y Valentín. Los jefes agraristas del valle Valparaíso Zacatecas eran sus amigos. Había pasado el año del hambre y la necesidad, 1916, y el año del catarro, 1918, cuando Valentín se enemistó con el gobierno. En el movimiento cristero, el general Pedro Quintanar convida a todos a que se apunten con él, sobre todo a los que tenían pendientes con la justicia. Valentín era de esos, y por ello se dice que la cristiada le cayó a Valentín como anillo al dedo. Valentín era muy de pleito, liviano y fuerte. Cuenta la historia que en una ocasión acabó un baile porque los músicos no le tocaban las de él. Así que encerró en un jacal a los dueños de la fiesta y agarró a los músicos por su cuenta. Toda la noche gritó y bailó solo, alrededor del jacal. Pero así como era una cosa, también era servicial y respetuoso con la gente mayor. Cuando se encontraba a su padrino, un hombre muy pobre y sin burro, que andaba siempre a pie, se arrodillaba y le besaba los pies y la mano y le ofrecía su caballo. Pero el hombre nunca quería. Eso sí, nunca admitía competencia en lo de las mujeres, y menos con el machete. En 1926, el domingo 29 de agosto, empezó la Revolución Cristera. Fue cuando Pedro Quintanar entró a Huijuquilla para invitar a que se unieran al movimiento. El jueves 2 de septiembre del mismo 26, es cuando se topa por mala suerte en el arroyo del Fresno, con el general Eulogio Ortiz que traía 600 hombres. Como Valentín andaba armado, para luego se le echan encima. Los amigos agraristas Salamantes, Chón y José Pedro Salas, que venían con el general Ortiz, hablaron por él. Aunque ya se había apuntado como cristero con Quintanar, les dijo que quería darse de alta en el gobierno. Prisionero o no, entró con la Federación Aguijuquilla por la calle de abajo. El general y los jefes agraristas asistían a la fonda de Doña Perfecta, una mujer que no quería a los cristeros, y ella es quien le pregunta al general por qué traía él un cristero. Con eso no hubo remedio. Les volvió a decir que quería ser del gobierno, que él les juntaría gente del rancho Los Landa, a un grupo apodado Los Ratones, y a otros cuantos más. Los del valle ya no le pudieron defender. Cuando sale la Federación de Quintanar, sale prisionero amarrado de las manos. Dicen que el coronel no lo quería matar, que en el camino por la Sierra de Milpillas, lo despachaba a traerles agua o a personar bestias, dándole oportunidad a huir, pero no lo hizo. Los soldados le decían que a qué le tiraba, que se fuera, a lo que él contestaba, ¿por qué de huir? Si no debo nada. Seguro pensaba que todo se iba a arreglar. En los primeros días de septiembre, en el Cedrito, cerca de la hacienda del refugio, por Milpillas de la Sierra, lo colgaron de un árbol. Jesús Pinedo, un cristero que no se indultó nunca ni con los arreglos del 1929, dijo, Es vasta, fecunda y por lo menos mitica la historia que envuelve a este pueblo fronterizo y lejano de las capitales de Jalisco y Zacatecas. Soy su amiga Fabi Medina de Medi Producciones y te invito a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de nuestros contenidos. Te mando un cordial saludo y nos vemos en nuestra próxima aventura por el norte de Jalisco y sur de Zacatecas.